Representantes de la comunidad académica estudiantil y administrativa de la Universidad Intercultural Indígena de Michoacán exigieron la liberación del profesor Elpidio Jiménez Madrigal, originario de Arantepacua, acusado de deportación de arma en medio de una detención arbitraria. Dijeron en su domicilio, a donde afirman que la policía ingresó sin una orden y golpeó a la madre y padre del imputado. Hemos informado a las autoridades, a los miembros del consejo directivo de la universidad de la situación y hemos sido precavidos sobre todo el primer día que se dieron estos hechos, por lo cual suspendimos las actividades académicas en Canangio. Dimos facilidades de transporte a los jóvenes que habitan en Pichátaro para que puedan regresar a sus comunidades. Entonces hemos tratado de acompañarlos, de dar la información también a las autoridades. En rueda de prensa, encabezada por el rector de la UIM, Adán Ábalos García, los académicos y un representante del Colegio Estudiantil exigieron la investigación y el esclarecimiento de los hechos violentos del pasado miércoles en Arantepacua, que dejó un saldo de varios heridos y cuatro muertos. Este tiroteo, ¿quién empezó? Porque seguramente habrá también muchos otros intereses involucrados en esto. Esa es la gran tarea. Como institución lo que pedimos es respeto, es justicia, que se esclarezca esta situación y como institución respaldamos a la comunidad de Arantepacua y nos prometemos con la educación en la región. Comentaron que es una persona honesta, reconocida y respetada por la comunidad universitaria y por el resto de la población de Arantepacua, ya que a su decir es una persona de moral prueba y comprometida con su trabajo y el desarrollo de su comunidad. Ninguna línea de investigación y se esclarece que se sanciona a los responsables, exigieron la vigilancia del Estado de Derecho y que se garanticen las condiciones de seguridad en la región para el cumplimiento de su labor académica. Para crecer académicamente y de crecer educativamente. Yo por eso desde un inicio les decía que tenemos que tener un contexto muy claro y no hacer juicios anticipados, porque de nuestra parte sí tengo que reconocerlo, sí ha habido un compromiso del gobierno del Estado con la universidad, sí hemos recibido apoyo. Con imágenes de Leopoldo Hernández, información de Dalia Villegas, Agencia Cuadratín.